Ok, vamos a leer el SPC de este teléfono, Galaxy S4 de Sprint, modelo L720. Primero el teléfono tiene que estar conectado en Wi-Fi para poder hacer esto. Vamos a ir a Internet y vamos a bajar una aplicación a Google. Nomás escriban Tools, T-O-O-L-S punto Flashin, F-L-A-S-H-I-N-G, Flashin, entonces ya abren este Flashin Tools Library, como aquí, Flashin Tools Library. Al poner eso arriba aparecer, nomás lo abrimos, ok, y esto porque ya lo bajé, entonces aparece así. Entonces cuando aparezca en la pantalla, escojan la primera opción que dice Android MSL Reader, entonces abrimos esto y está empezando a bajar la aplicación. Y este, entonces a partir de eso abrimos, bajamos y aquí vamos a ver que está bajando y aquí dice que ya se bajó como completo. Entonces si lo abro, ok, entonces dice por seguridad su teléfono está puesto para bloquear instalaciones o aplicaciones obtenidos de unos medios desconocidos. Entonces voy a ir a Settings para poder marcar aquí donde dice Unknown Sources, quiere decir que aplicaciones que no se bajan en el Google Play, aplicaciones externas. Entonces, entonces sé que eso es seguro, entonces nomás le hago un clic aquí, nomás pongo OK, y este, entonces ya me manda y nomás lo instalo. Nomás lo instalo y ya, ya está puesto, entonces nomás hago un Open, abrir la aplicación automáticamente y voy donde dice leer SPC. Entonces ahí me va a mandar este, el número del SPC del teléfono que es ese. Entonces este número lo ocupo si quiero flashear el teléfono con Page Plus, este, o antes era Cricket, Cricket ya no permite eso. Pero si quiero para otra cosa que ocupe el SPC de un teléfono, aunque este no esté conectado en Spring, es algo en todo en una cuenta de Spring, y por eso lo obtengo de esta manera. Cuando tienes una cuenta con Spring, puedes llamar a ellos y ellos te dan el SPC. OK, a suerte.